Hola amigos, esta semana quiero que hagamos un video extra, es este video que vamos a hacer el día de hoy es que por sus comentarios me he dado cuenta que hay cosas que no están claras en el video del chicharrón en la olla quitadora entonces por eso quiero que hagamos esta segunda parte donde voy a aclarar todas esas dudas entonces, no más chacharás, vamos a ponernos el delantal y a cocinar juntos en el primer video, en la primera parte del chicharrón en olla quitadora utilizamos solamente panceta, tocineta, pancheta o el que yo siempre he llamado el chicharrón de las teticas, es un chicharrón bastante carnudo como se los dije la vez pasada pero el cuero es muy delgado y no tuesta muy bien, yo solamente lo frité solo con sal y pimienta bueno, en esta ocasión, ah bueno perdón, y la vez pasada también frité los chicharrones en mi olla a presión en mi olla quitadora que es antiadherente, en esta ocasión como ven voy a utilizar una olla de aluminio común y corriente que esa es de las primeras preguntas o de los primeros problemas que hemos tenido porque a muchos de ustedes se les ha pegado, entonces les voy a mostrar como fritarlo sin que se les pegue eso es lo que voy a hacer nuevo, y voy a utilizar este corte de chicharrón que es papada que como se pueden dar cuenta, perdón, tiene un poco más de grasa pero la cáscara es gruesa y tuesta, queda deliciosamente tostada entonces, que vamos a hacer de nuevo en esta ocasión voy a ponerle a este chicharrón, le voy a poner un poco de bicarbonato o mejor, mejor que bicarbonato, le voy a poner polvo de hornear estos dos pedazos de chicharrón se encuentran completamente a temperatura ambiente es muy importante que estén a temperatura ambiente siempre que vayan a hacer carne para que no nos enfríe el aceite, no nos enfríe la olla y no se pegue entonces, vamos a ver como vamos a proceder para hacer nuestro chicharrón lo primero que vamos a hacer es, que con nuestro cuchillo de oficio en este caso, un cuchillo Victorinox vamos a rayar el cuero de la tocineta ¿por qué la tocineta? porque recuerden que les dije que el cuero de la tocineta no tostaba muy bien es muy rico, muy carnudo, pero no tosta bien entonces, además, es de los que más salta cuando se está fritando por eso es importante hacerlo en la olla pitadora entonces, vamos a rayar, no vamos a cortar solo hacer pequeñas rayitas en todo el cuero pequeñas rayoncitos, no cortarlo vamos a hacer como una galletica con esto, ¿qué vamos a hacer? le vamos a poner un poco de limón y un poco de polvo de hornear de hornear o polvo royal en este caso si no tenemos, podemos utilizar bicarbonato de soda pero en menor cantidad el polvo royal es básicamente bicarbonato de soda pero viene menos fuerte entonces, lo rayamos muy bien rayado y una vez que está bien rayadito le vamos a poner un poco de limón no pasa nada porque el limón lo vamos a poner acá entonces no hay contaminación cruzada de ningún tipo entonces, con el limón no vamos a poner grandes cantidades sino que con el limón lo vamos a frotar y lo vamos a estripar un poco lo estripamos un poco solo para que nos humedezca el área del cuero que quede humedecido solamente y luego ponemos polvo royal o polvo de hornear un poco así y luego vamos a subarlo un poco y listo vamos a dejar ahí por unos 15 minutos aproximadamente mientras transcurren los 15 minutos quiero aclararles varias de las preguntas que ustedes me han hecho y por lo cual estoy haciendo este video en este momento la primera es la olla pitadora le vamos a retirar la válvula la válvula no la lleva si lleva el empaque pero la válvula no mi olla pitadora que aderece tiene esta válvula y no sale hay que desenroscarla que me han dicho muchas veces que como hacen que no sale la válvula en este caso se quita desenroscándola si no por algún motivo no la podemos quitar de verdad entonces debemos dejarla en posición abierta simplemente le ponemos una cuchara en este caso funciona poniendo una cuchara entonces queda en posición abierta o inclusive esta tiene un aparatico que permite que la válvula quede abierta no sé cuál sea el caso de las ollas ya de ustedes pero deben tener la forma de dejar la válvula abierta entonces siempre con el caucho y sin la válvula en caso que no podamos dejar la válvula abierta entonces retiramos el caucho para que no haya presión dejamos la válvula cerrada y quitamos el caucho como no va a tener empaque entonces no va a haber presión pero el aceite no nos va a brincar lo importante de hacerlo en la olla pitadora es que el aceite no brinque no haga explosiones sino que las explosiones queden dentro de la olla esa es una de las preguntas la segunda vamos a fritar en profundidad vamos a fritar en aceite vegetal ¿cuánta cantidad? cantidad suficiente para que el aceite cubra el chicharrón hay que acabar con el mito de pensar que si cocinamos nuestros chicharrones en agua no van a quedar grasosos esto es pura grasa el aceite cuando se frita se derrite se deshace y va afuera del chicharrón así lo hagamos en agua o así lo hagamos en la air fryer ¿qué sucede cuando lo hacemos en la air fryer? que el aceite cae en el contenedor en la parte de abajo de la air fryer pero los chicharrones son exactamente iguales de grasosos si lo fritamos en profundidad si lo fritamos en la air fryer o si lo fritamos en agua entonces eso simplemente es un mito una vez transcurridos 15 minutos vamos a picar nuestra panceta voy a asentar nuestro cuchillo victorino para que corte mejor no lo estoy afilando solo lo estoy asentando entonces vamos a cortar nuestra panceta vamos a cortarla en pedacitos pequeños en bocados corte la panceta en bocaditos pequeños y otros chicharrones con otros cortes más grandecitos lo cortamos como nos guste cada quien tiene su estilo como nos guste le vamos a poner sal y pimienta yo le voy a poner pimienta pimienta en este caso porque me gusta la pimienta pimienta fresca la voy a moler en el momento si ustedes quieren evitar ponerle pimienta le pueden poner limón le pueden poner ajo lo que a ustedes les guste aquí viene el secreto para que no se nos pegue vamos a poner la hornilla grande full candela y vamos a colocar nuestra olla picadora a que se caliente muy caliente casi que sentimos el olor de lo caliente que va a estar que vamos a hacer con esto que los poros de la olla se sellen los pollos de los poros del aluminio se sellen y así no se va a pegar la otra que podemos hacer si no queremos calentar nuestra olla es ponerle un poco de harina de trigo en el fondo de la olla un puñadito pequeño un pellizco pequeño de harina de trigo en el fondo y con eso no se nos van a pegar yo lo voy a hacer voy a hacer los dos voy a calentar la olla y le voy a poner un poco de harina de trigo en este momento la olla está caliente pero caliente es tan caliente que percibo el olor no ha cambiado de color pues ni nada pero percibo el olor de la olla caliente le voy a poner aceite voy a medirlo inclusive le voy a poner una taza un pocillo de estos de aceite lo voy a medir para que ustedes tengan en cuenta aquí tengo 600 gramos tengo 600 gramos de panceta un poquito más de una libra y voy a poner una taza de aceite de pronto estaba un poco húmeda la taza por eso es ese sonido entonces pongo los chicharrones de manera inmediata ah perdón me faltó poner le dije que quería poner harina le voy a poner un poco de harina al aceite allí simplemente y pongo los chicharrones adentro una vez regamos bien nuestros chicharrones en el fondo de la olla tapamos voy a ser insistente sin la válvula con el empaque y vamos a poner nuestro cronómetro a ver cuánto tiempo van a estar allí lo que yo hago es que cada 10 minutos bajo la olla espero un momentico que no vaya a chispotear que no vaya a explotar la destapo y revuelvo mis chicharrones eso lo hago lo voy a hacer en los primeros 10 minutos como se pueden dar cuenta han transcurrido 10 minutos que voy a hacer apago el fuego bajo mi olla me percato que no esté haciendo explosiones muchas veces uno siente las explosiones en este caso está tranquilo y voy a esperar que salga el vapor voy a esperar un poco que salga el vapor porque es la presión que está dentro de la olla para poderla destapar aquí hay que tener mucho cuidado uy perdón de no irnos a quemar como vemos ahí está el proceso de fritura como vemos están fritándose en este momento el aceite está suficientemente caliente y están completamente despegados nuestros chicharrones no están pegados para nada en el fondo como pueden ver están completamente despegados así los revolvemos un poco y vamos a volverlos a colocar tratamos de acomodarlos obviamente los que veamos la parte más cruda los ponemos más hacia el fuego los que vemos que ya están más tostaditos los ponemos encima de nosotros entonces esto está listo volvemos a poner nuestro fuego y volvemos a poner nuestra taza y lo vamos a dejar allí hasta el minuto 20 mientras llegamos al minuto 20 vamos a ir adelantando la picada de nuestra papada en este caso voy a volver a sentar un poco el cuchillo y vamos a picar nuestra papada como les comenté anteriormente esta tiene un poco más de contenido de grasa pero de igual manera el cuero queda tostado delicioso cada corte tiene sus más y sus menos a mí personalmente la papada me parece absolutamente deliciosa en esta ocasión se trata de 400 400 gramos de papada le voy a poner un poco de sal yo creo que una cucharita y media de sal en esta ocasión le voy a poner un poco de limón y yo quiero aprovechar para decirles a ustedes que esto es una guía yo me encuentro en Colombia en la zona cafetera de Colombia donde nos comemos el chicharrón así yo sé que en distintos países se lo comen de distintas maneras inclusive en Colombia en la costa se lo comen distinto esta es una guía que yo les doy para que hagan en la olla pitadora hagan la receta que les guste en la olla pitadora yo lo que quiero es que no les brinque y no les haga estragos en la cocina de resto lo podemos hacer como nos guste entonces voy a terminar con un poco de pimienta como también les he dicho hay que estar muy pendientes del olor el olor van 18 minutos van 19 minutos el olor me indica que ya pueden estar nuestros chicharrones entonces vamos a bajarlos queremos que salga un poco el vapor y muy atentos de no irnos a quemar que no veamos que exploten entonces así están nuestros chicharrones ya los voy a sacar voy a revisar que no se hayan pegado miren están completamente sueltos entonces ya los voy a sacar y voy a fritar la papada el proceso va a ser exactamente igual y ya venimos a mostrarlos como siempre les he dicho si dejamos que se enfríen van a ser exquisitos porque van a estar tostados cuando están calientes no están tan tostaditos están más tostados cuando se enfrían entonces si somos capaces de aguantar aguantemos así van nuestros chicharrones al final les voy a mostrar por ahora vamos a repetir el proceso le vamos a colocar nuestra panceta eh perdón nuestra papada que pena igual allí en el aceite vamos a revolver un poco simplemente para que nos queden bien integrados sumergidos y igual tapados voy a revisar a los 10 minutos nuevamente y se fue nuestra papada ya regresamos estos son nuestros chicharrones la papada estuvo 18 minutos en el aceite caliente en esta ocasión lo voy a acompañar con una arepita como les dije estamos en la zona cafetera de Colombia y aquí no los comemos con arepita seguramente ustedes lo comerán con lo que más les guste en el valle con platanito maduro en la costa con yuca sancochá y así sucesivamente y en cada país como les guste yo voy a probar yo no me quedo sin probar esto se ve delicioso esta la pancética está más fría entonces está más tostadita entonces vamos a probar esto no hay mucho que probar esto ya está probado si son capaces de aguantar esperen que se enfríen para que se los coman más ricos para que los puedan disfrutar más si no son capaces de aguantar cómanselos como puedan esto es una delicia déjenme algún comentario aquí abajo si les gustó este vídeo suscríbase por favor si no se han suscrito si le dan a la campanita les van a llegar las notificaciones de cada vez que yo subo un vídeo y nos vemos en la próxima chao